Cuéntame ¿Qué sabrá él? ¿Quién soy yo? Madre mía ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Dónde está? Ah, qué bien, me alegro. ¿Cuándo fuiste? Ah, qué bien, qué bien, qué bien. No, yo cuando vi... No, ahora mismo voy de camino a comprarle algo ahí a la gente lo que coma, un picafollo dominicano. Ah, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Porque voy en el bus ahora mismo. No, 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 estoy cambiando unas cosas, colchones, armarios, a la otra habitación que faltaba. Me alegra verte con tu hijo. Me gusta verte con tu hijo. Me alegras. Mirame, mirame, mirame la foto con risa. Que feliz, que feliz. Me veo cuando te estás con tu hijo. Me gusta ver con tu hijo. Ok, listo, listo, vamos a ver Damele, damele, damele saludos a Paloma Dile a Paloma, pregúntale si le llevo todo bien Todo lo que mandamos, pregúntale Pregúntale a Paloma si le faltó algo De lo que mandamos De la zona que mandó de aquí para allá De la zona o ¡Suscríbete! La Biblia La Biblia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video